Buenas noches 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 es de uno o dos años de presidio del artículo 264 del Código Penal, específicamente el delito de quebrantamiento o condena por supuestamente facilitar o ayudar la fuga de reo. A ella le corresponde el beneficio de una medida cautelar, es decir, de seguir su juicio adelante, pero en libertad. El tribunal estableció en este momento, el día 30, tres limitantes. La provisión de salida del país, la provisión de rendir declaración sobre su caso y la presentación de dos fiadores. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que Antonia es una mujer sola y es muy difícil que obtenga fiadores. Por tal razón, el jueves de la semana pasada solicitamos la revisión de la medida cautelar con el objeto de que se le cambiase la presentación de los fiadores por lo que se denomina una cautión juratónica. No, y entiendo que la gente que la conoce allí, aunque ella está sola, no tiene familia, su hija creo que está afuera y dio a luz el mismo día que ella fue trasladada a esta supuesta declaración, entiendo que no la quieren ayudar por temor, también por miedo, entonces es todo un círculo vicioso para ella, ¿no? Por supuesto, eso es un círculo vicioso, digamos que es, por decirlo así, un lugar común en este tipo de casos. Y a la gente realmente eso no se le puede criticar porque parte de lo que existe es el miedo. Estamos escuchando lo mal, abogado. Ah, perdón. Ajá, para cerrar, sí, nos decía la idea. Sí, que precisamente lo que se busca en este tipo de casos es infundir temor en la sociedad civil, lo que promueve la inacción de la gente y es precisamente el mayor caldo de cultivo para que se sigan cometiendo este tipo de hechos. Claro que sí. Gracias por compartir con nosotros este caso, para nosotros todos son importantes, vamos a estar muy pendientes de la señora Antonia. Gracias por hablar aquí en EBTV Miami, abogado. Gracias más bien a ustedes por la oportunidad. El abogado José Antonio Álvarez es abogado de esta señora de 65 años. Por ser vecina de Sibonovich, la vincularon a su fuga. Increíble, ¿no? Bueno, no es increíble, ya nada nos sorprende de estos narcotraficantes, asesinos, etc. Que en este momento todavía controlan Venezuela. Así les digo, chao mundo.